¿Quiere decir que De Vido, al frente de un ministerio que movía el mayor presupuesto, donde hoy las causas que están en la justicia tienen que ver todas relacionadas con algo que tenga que ver con el ministerio de Julio De Vido? ¿Quiere decir que en eso De Vido nunca tuvo nada que ver? No, no, a ver, ustedes se equivocan. De Vido sí tuvo que ver y tuvo mucho que ver en ese ministerio. Se ejecutaron 107 millones de dólares, si él lo cuenta en todos lados y lo escribe en el plan estratégico territorial, en los informes de gestión y demás. Ahora, ¿cómo se ejecutaba? Era a través de las secretarías y descentralizadamente. ¿Qué estructuras había? Había estructuras de control y de gestión desde el Estado donde participaban muchos técnicos y muchos profesionales, entre ellos también el doctor Despuy, que tuvo una resonante presencia en 11.1. Desconociendo, porque si ustedes van a una causa de renegociación paralela, porque ahora están atomizando todas las causas, se van a dar cuenta que el doctor Despuy ignoraba que la UNIREN dependía de dos ministros. Él le atribuía absoluta responsabilidad debido a todo. Bueno, no, no, pero estas cosas son importantes, son importantes. Bueno, debido en el marco de esa mega estructura ministerial, lo que hizo fue incorporar en el año 2006 un programa de mejoramiento continuo de la gestión. Menos mal que lo tenía incorporado, porque desde ahí extrae hoy las herramientas para plantear defensas en la justicia, aún cuando no se las concedan y estén violando el derecho de defensa. ¿Usted cree que es un preso político? Estoy convencida que es un preso político, porque la justicia está tomando decisiones políticas.